¡Está suelto en la sección C! ¡Alerta roja! ¡Cubiértase ya! ¡Seguridad! ¡Vayan a la puerta 7! ¡Uso de fuerza autorizado! ¡Fuego contra el objetivo! ¡Fuego contra el objetivo! ¡Ahí está! ¡Seguridad a puente! ¡Está en el sistema de ventilación! ¡Está en la fuente! ¡Moder! ¿Y ahora qué? No creo que siga en la nave, Capitán Confirmado. Salió en una nave patrulla ¡Sí! ¡Tiene la roja! ¡No! ¡¿Lo tenemos?! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Conecto el hipervuelo! ¡Comandante de casa! ¡Ese troflodita va a dar el salto! ¡Un pancilla! ¡Salequen sin esta nave!